Al fin, en una tarde gris Te vuelvo a ver después de tantos años Perdido en el recuerdo Y fue una casualidad Volvernos a encontrar por esas calles Testigos de aquel tiempo La lluvia de la tarde Perdida en el silencio Nos encontramos dos llorando Y quise ver tus ojos Le hagan lo que en tu alma Dejaron al pasar No pude hacer más nada Tu vida no es la misma Porque tuvo que haber Porque hay tantas distancias En donde no hay distancias Yo hoy te puedo tener No podía agradecerle a la vida Que algún día yo pudiera encontrarte Porque cuando intenté darte un beso Me dijiste que no te alejaste Porque cuando intenté darte un beso Me dijiste que no te alejaste Que no te alejaste Y en donde no te alejaste Entonces, te alejaste No puede haber ¡Gracias por ver! ¡Ahora sí! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Tu amor en ese tiempo fue luz del atardecer, flor de mi vida y no podré olvidarlo. Ya sé que aunque te supe amar, pecaba con buscar otros amores y te dejé llorando. Hoy que vuelvo a encontrarte, quisiera confesarte que con el alma te buscaba. Seguir mis pensamientos detrás de otros recuerdos, fieles de los que tan amaban. Esto es lo más duro de la canción. Te juro que quisiera que tú me perdonaras para así comenzar. De nuevo. Pero hay otros caminos en tu vida y mi vida. Pero sé que no puedes y puedo, hoy me duele escuchar esa historia que otro amor ha llegado a tu vida. Solo puedo decirte hasta luego y alejarme con tu despedida. Solo puedo decirte hasta luego y alejarme con tu despedida. Música 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 Música